Mi gente chula, mi gente hermosa de las redes sociales, nos encontramos en el desierto. Aquí no hay nada, mi gente, solamente desierto. Y estamos a una temperatura bastante elevada. Miren, vamos a caminar, vamos a tardar como unos 10 minutos para llegar a la orilla de la carretera porque nos gusta disfrutar de esos terrenos. Obviamente, hay que tener mucho cuidado donde uno camina porque aquí puede haber muchas víboras. Pero miren, literal, no hay nada, mi gente, no hay nada, miren. Miren, qué chulada, mi gente, estamos totalmente en el desierto, acá por Lancaster. Y la verdad es impresionante cómo podemos ver, disfrutar de todo esto, de las maravillas del desierto. Miren, ahí están las palmas, están las palmas. Y lógicamente, se me pegaron los moscos, lógicamente pues tengo que ir caminando con precaución porque de no ser así, podría encontrarme con un reptil, con una víbora. Miren, miren aquí las palmas se han caído, se han hecho viejas. Miren nada más, qué chulada, qué chulada, mi gente. Le vamos para este lado. Obviamente ya acá estamos más cerca de la carretera, pero la verdad que qué bonito es caminar en el desierto. Me gustaría caminar sin zapatos. La neta, sin zapatos, aquí sería chulada caminar. Miren, nada más las palmas. Ustedes pueden ser testigos de las palmas. Obviamente aquí ya tiene uno que ir caminando y mirando donde uno pisa porque podría estar una víbora o muchas. La neta. Entonces hay que tener cuidado donde uno va caminando porque esto está de maravilla. Miren, qué chulada, mi gente. ¿A poco no les gusta? Miren nada más. Qué chulada, mi gente. Disfruten de la naturaleza que también se vale. Bueno, mi gente, pues ahí nos despedimos. Échenle un vistazo a lo que es el desierto, que es realmente espectacular. Cuídense mucho. Diosito me los bendiga, su compa el travieso. Desde acá, desde el desierto de Lancaster. Saludos. Adiós. Adiós.